¡Yeehee! ¿Qué pasa familia? Estamos de nuevo en ARK Y hoy aquí estamos con nuestra bonita familia, con Waco, Hawks y Cerbero El señor Chotungo aún no ha llegado, pero en breve se estará Los tengo en el Discord, están... estoy muteado y silenciado, no escucho nada, no hablamos Pero porque estamos en directo también de Waco, ¿vale? Entonces, mientras yo grabo, hacemos directo también, porque así nos sale mucho más fácil Porque si no es que luego tenemos que... que yo avanzo más, la casa es más avanzada por un sitio Luego mi vídeo se ve atrasado, luego en su directo adelantado Y es un follón, ¿no? Entonces, pues lo hacemos así todo junto y va mucho mejor Así que me voy a desmutear ahora y a ver qué cojones se escucha por ahí Porque vaya tele, a ver... Vamos a ver Hola, guapos Hola, gay Hola 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 ¿Qué ha pasado? Nada, no se sabe He dejado por nada ¿Qué pasa? Nada, nada, nada ¿Tenemos animales al menos? Sí Sí, sí, alguno El carno hay otra cosa que... El carno no Tío, ¿por qué? No me ha muerto como esto ya, tío, me ha olvidado Tanto quejaros vosotros ayer de que no queríais al carno del nivel 4 y al final nos salvó la vida y ahora no lo tenemos Sí Se ha muerto Tío, lo que me fastidia a mí es... Se ha muerto el culo Es esta casa, eh Bueno, no es una casa porque es una mierda Mira que la rompa cabetando, sé que el tío aquí Oh, a puñetazo la estoy rompiendo, pero bueno ¿Aquí es de tach? Sí, es de tach y madera Ah, esa casa, sí, la he visto Tío, ¿dónde que no está la fibra? Aquí Nos han hecho aquí una casa trambólica Una ropita por aquí, to nazi, tío ¿Tot nazi? Joté, joté Eh, por poquito, Robertico, por poquito Hay que viciar bastante Está ordenado todo, ¿no? Tal y como lo dejéis yo el otro día Yo no he tocado nada Supongo, yo tampoco, yo tampoco Ah, vale A ver Por que os reviento Lo primero que he tocado es el culo un poco, pero... Eh, 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 eh Pero por qué... Uuuu, cuanta homosexualidad Esas cosas cuando yo no estoy, no sé Cuanta homosexualidad ¡Toma! Coño, que no he pegado el tric A la... Y ese Paco, ¿qué pasa, tío? ¿A la paja, tío? ¿Cómo que no? No sé, Adri, yo lo veo bien y lo he fluido, tío No, hay problema, por lo que estoy viendo Ah, sí, sí Hostia, sí, sí Fuera casa, tú Ya no hay casa Sí Pero aquí... No hay nada Estoy haciéndole aquí un... Raideo ¿Alguna vez sobra un GPS? Un GP oso Eh... Sí Pues, pues... Eso Pues eso Pues eso Pero no te lo voy a dar Dale, trike Espérate, que se descanso un poquito el trike Está un poco agotado ¿Sabéis? ¿Sabéis lo que voy a hacer? Los picos, tío Pa' escalar Pues sí, sí Hazlo, hazlo Voy a hacer los picos pa' escalar Y voy a hacer... Pa' tamear los perros, tío No, no se... No se puede ¿El qué? Subir por la escalera del otro ¿Cuántos somos? Pues con Cerbero, cuatro Ok Y con tu primo, cinco Bueno, pero mi primo ahora no está Dos O cuatro Bueno, hago cinco pinchos de eso, eh Y punto Se están haciendo, eh A ver una ballesta ¿Quién mire saludado? ¿Cómo que no? Claro que te ha saludado, sí Yo lo he escuchado Mira, a ver, este hacha me lo quedo pa' mí Pico este pa' mí Pico este pa' mí Esto va a correrlo bien Me voy a hacer un arco y unas flechas y matar Porque si no... Esto voy a poner Esparta, tío El plan se llama Esparta, loco ¡Ahí va, tú! Que tiembla todo, eh Que tiembla todo, tú A ver, voy a coger esto Me lo creo, este Me lo creo, este Disque Overwatch Eh... Jugué y tal, pero madre mía Hazte por lo demás jugué No hace luz el perro, tío Se ha quedado... Se ha fundido Ahí estamos Se le ha fundido la pila, la verdad Se le ha fundido, tío, el perro A ver... ¡Perruto! Y se tiene un montón de niveles pa' subir, tú No entiendo, tío ¿Qué no entiendes, tío? A lo mejor tengo que hacerlo rápido ¿El qué? ¿El qué? Lo de las perras... No, me acabo de matar, tío Me cago en mi vida Ya lo he visto ya Que has morido ¡Has morido, tío! ¡Has puertaco! ¡Te moriste, wey! ¡Te moriste, pringati! Si me pasa más arriba, pasa eso ¡Qué suerte! ¡Qué suerte la mía! Por donde pasaba antes Ahora había un espino, ¿sabes? Necesito paja, men ¡Guay! ¡Eh! ¿Por qué están las puertas abiertas? Pues te toca cerrar Voy a por paja, tío Y voy a hacerme flechas Para tramar esos perros, tío Yo es que el evento de Navidad De Overwatch La he visto a los perros No Yo es lo que voy a ir a por los perros esos Ah, vale, que hay que subir por el otro lado Atentos, atentos A como baja esta gente, eh Es alucinante A ver... Papapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapap Enfrentelas Estoy enfrente de los perros Que es todo recto Si, si, vente por el caminito este Y ahora te digo donde esta Ahora los pillamos, tío ¿Tienes flechas tu de dormir? 45 ¿Sois alguno que esta corriendo junto al paracer? Si, soy yo Aquí, estoy saltando ahora Te he visto hasta yo Hay perros Que voy Bueno, espérate Primero me pongo mi ropa Ahora si Que voy No hay nadie ¿Qué quieres? Dame tribut Si, si, lo he puesto para que si Vaya escalera tu que habéis puesto ahí No, no, que no la ha puesto nadie Que es de gente, que no es nuestra Si, pues se la rompemos luego Y acabo de subir ya Vale Ya estoy ¿Tienes boleadoras? No, boleadoras no tengo Vale, yo si, yo si Espera, toma, toma Toma, Hawks Te tiro Mita y mitad Y tu se las tiras a algunos y yo al otro Por si ¿Cuantas? 3 6, 3 y 3 Eh Eh, mira alguno El historial de muertes de la tribu A ver si alguien ha matado los Los En un principio Uff Venga va Alegría que vienen Venga Venga, tenemos uno Uah No, te he enganchado a ti Hawks ¿Por qué? ¿Por qué? No No, dejar a Hawks Hijos de puta Hawks me los llevo Nooo What the fuck Tío, están todos enganchados Están todos enganchados Tío He enganchado yo a los tres Hijo de puta Vale Pues Pues tenéis que venir como sea, tío Tenéis que venir como sea, tío Estamos ¿Qué quieres hacer? ¿A un garrote? Estamos durmiendo No sé, con garrote No vas a poder dormir los perros Como te acerques y te pegan tú Será cabrón Vale, tengo uno dormido Hawks Tengo uno dormido Viene el alfa Estoy de camino, estoy de camino Vale Vale Estos Este Le voy a dar todos los que pueda Le voy a dar para Reaparecer Vale Me ha comido, tío Me ha comido, tú Hay uno dormido, eh Hay uno dormido Hay uno dormido Ya, y los otros dos Que están ahí sueltos tranquilamente Pues Que pase Cerbero corriendo Y se los lleve Ah, pues me los llevo Y luego los dormimos Madre mía Yo estoy aquí Si quieres te los lleves Vale, eh, 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 eh Hola, loco, hola Madre mía, tú Corre, eh, loco Ven, ven Chusky Chusky, dice ¿Qué es? Me sigue el Chusky este Guaco, ¿cómo lo llevas tú? Yo estoy ahí arriba Buscando a la casa de esta gente A ver si está por aquí Me está siguiendo, ¿no? Sí, pero me está siguiendo, sí ¿Y ahora qué hago con él? Pues tú corre Y ahora vamos a por ellos Tranquilo, no te preocupes O sea, ahí Trae carne Hostia, pues Pues no tengo ahora mismo, Hawks Estoy aquí ya Vale, el Cerbero ha muerto Bueno, me los he traído para acá, ¿vale? Hay que conseguir carne de alguna forma Al menos este ya lo tenemos dormido Ahora matamos a algún bicho Vamos a por los otros, a ver Lo que ya no tengo son Si soy yo capaz de bajar, ayúdaros Porque madre mía esta movida Lo que no tengo... ¿Dónde están, Hawks? Porque hay uno que estaba medio dormido, tío Eh... No, han salido corriendo No sé hasta dónde se la llevó el Cerbero No, hasta aquí arriba Solo, un poquito más arriba Donde estaba ¿Cómo que un poquito más arriba? Te mato Eh... No sé Huaco murió, tío Hombre, es que si veis lo que estoy haciendo flipáis, eh Ah, pero si la casa no está ahí Donde estaba, hija Cógete, Huaco, los... El pincho He hecho unos pinchos Sí, está al lado Va, ok Lo cojo Claro, te irá mucho mejor, tío A ver, dónde... ¿Dónde estáis? ¿Saliendo de la casa a la derecha o a la izquierda, Jack? Saliendo todo recto Todo recto, sí Vale Y donde estábamos me los he llevado para delante Hostia, hostia Lo que puedes haberte traído Cerbero es carne, tío Sí, traes carne Voy Porfa Eh... Está en el... En el armario Estoy drogado Estoy drogado por un hongo Un hongo sexual Estoy drogado por un hongo Mierda, tío No veo un peo, tío Me estoy cagando todo el rato, tío Me llevo la mierda, tío Que es mía, ¿sabes? Ulla, tú La vida se me ha quedado súper chunga, tío La vida es súper jodidísima, tío Pon comida para domesticar Lo siento Te voy a poner setas O sea, justo de frente según salgo, ¿no? Sí, todo recto Todo erecto Hostia, cómo estoy de vida, tío Jodidísimo Voy a echar un vistazo A ver si veo más perros Creo que ahí, recto, House Un poquito a la izquierda Estaban los perros, tío Esto que... Necesito yo para hacer esto A ver... Eh... No, por aquí se ve Piel... ¡Hola, guapo! Más a tu izquierda Más a tu izquierda Toma, se ve ¿Qué? ¿Le meto la carne o se la metes tú? Métesela, métesela Métesela, métesela Tío, la meto yo, digo... La meto yo ¿Quieres algo, guaco? Yo quiero a ti Yo quiero a ti Ajá Pues ven aquí, sexy Espérate, espérate, espérate ¡Ostras! No hace falta ni que me quita los pantalones, ¿pa' qué? No, no hace falta 16 Sí, le meto más Voy a matar... Sí, voy a... Vamos a matar al... ¡Aaah! ¡Que viene hacia mí encima! De verdad, really Vente aquí Vienen a pegarte a alguien ¡Toma! ¡Toma! Mmm... ¿Tenéis algunos narcóticos? ¡Toma! Y otro que le vea A ver lo que tengo que hacer ¡Hala! Ah, ¿que lo vamos a tamear también? No, lo que pasa es que... Necesitamos carne Aunque esto da carne, ¿podría, no? Yo tengo carne Yo tengo carne aún Bueno, pero le quito el cheating ¡Graciao! ¿Los has encontrado, House? No... Mira, ven, que mira dónde estaban, ven Tío, no me da... No me da mis... Mis... mis flechas, tío ¡Ahora, ahora! ¡No las dan, tío! ¡No las dan! ¡Ahora, ahora! Ahí, ahí, carne, carne Para que te... Ahí, adelante Ahí, adelante Donde el segundo árbol están Ahí, adelante Ahí, adelante Donde el segundo árbol están Ahí, ahí me han matado Ahí, ahí me han matado Tienes que pasar por al lado De donde las tiene clavadas Ah, ya, 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 pero... Sí, no, le... Le he salto encima en la cabeza, tío Sí, no, antes... Antes he cogido yo todas las que... Vale, sí, ya... Ya vivo al alfa este ¿Está el perro ahí? Sí Sí Ok, pues nos subimos en una piedra, tú Y le zumbamos En eso estoy Pero... Esta piedra... Hay que si las recortigas ayudo Pero es que tengo dos ¡Hola, Hawks! ¡Mira, mira, 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 mira! ¡Ah! ¡Hostia! Casi le di a Huaco, tú Eh... Toma, Huaco ¡Y Okuchi! ¡La caja esa! ¡Ah! ¡Coño! Son otra vez tres ¡Hostia! ¡Que tres! ¡Son cuatro! ¡Son cuatro! ¡Son cuatro! ¡Son cuatro! ¡Son cuatro! ¡Fuck! ¡Sí! ¡Estos bichos saltan! ¡Acachate! ¡Whaaaat! ¡Fuck! ¡Su puta madre! No, tío, venga ya, hombre ¡Y me da a mí, tío! ¡Hostia puta, eh! ¡Ya estoy llegando, Hawks! ¡Ya estoy llegando, Hawks! Mentirato ¿No llega en la vida? Sí, 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 estoy ahí, estoy ahí ¡Sí, sí, sí! ¡Hostia, Hawks! ¡No me ha tirado! Espérate que viene el otro perro, tú ¡Oh! ¡Madre mía! Pero, tío, ¿cómo que yo morí tan deprisa? ¿Cómo, cómo? Normal ¿Cómo que tan deprisa? ¡Whaaaatú! ¡El otro perro! ¡Y me salta! Venga, desgraciado, pero no me jodas, tío ¡Como que no he aguantado ahí un buen trato! ¡Fúmatela! 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 ¡Dale, Waco! ¡Madre mía, tío! Yo tenía flechas y de estos, tú, se las he robado Y boleadoras, tío ¡Uno fue uno por mío! Se las he robado a mi primo, tú Le he robado flechas y boleadoras Voy a engancharlo ¿Dónde lo has dormido, Waco? Para meterle la carne ¡En la piedra, coño! Sí, pero llévate el otro ¡No me voy a ir ahí ahora! ¡No puedo! ¿No ves que no puedo que me han weao? ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Vaya, pringatis! ¡Hola, Paracer, tú! ¿Qué dices? ¿Eh? ¡Madre mía, mi...! ¡Hostia, la seta! ¿Ya están todos? Le he quedado como cincuenta fucking flechas, ¿sabes? ¿Queda alguno? ¿Le has metido carne ese, la vieja? Sí, le metí cuarenta de carne Vale, si queda alguno no pasa nada porque tengo voladora y eso y lo pillamos también porque somos... ¿Cuántos somos? ¿Tres? Cinco Cuatro ahora mismo Así ahora mismo cuatro Sí, sí, sí Necesitamos cuatro perros Eh... ¿Qué eso? Voy a coger narcóticas por aquí ¡Eh, eh, 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 eh! Estoy temblando Voy a hacer un cambio ¡Qué cabrón! Astroachechua Pero es que eres guaco Tú estás muerto Te traigo a mí No, pero corrió detrás de mí Vale, pues le faltará un perruco, tú Oye, eh... Además... Además de que te presenta gente ¡Calo, tío! Mira, este es para incendio A mí no me hace falta que me presenta nadie, desgraciado Oye, ¿tú tenés el carnet? ¿Tú tenés el carnet? Eh, sí No, yo no ¡Guaco! Quiero comer A mí, a tu primo este... Ah, no, de comida no tengo nada Vale, este... Este es para mí, ¿eh? Porque este... Me gusta de golo Aquel nivel es una mierda El mío es el otro ¿Dónde está el otro? El mío es este ¿Dónde está el otro? No lo veo, no me acuerdo Vaya, por alguna extraña razón ha querido que sea ello No Si viene conmigo, mira ¿Dónde está el otro, tío? Están aquí, están aquí Hay que pillar más perros, tío Vale, pues este es el mío Hay que pillar más perros Si me he pegado yo contra los dos Iba a ser tú ¿Esto qué? ¿Qué cojones? Si lo he dormido yo No, porque cuando tú sacas... Cuando te montas El bicho es como los gatos Que sacan las uñas Pues aquí igual... Te sacan los pinchos de la columna Para metértelos en el ojo Te sacan los pinchos que le faltan aquí en la espalda Y te se clavan en el ojete Y por eso... Vas cabalgando así como los caballos Como los... No ves de la película de... Como traer a tu dragón, eh Vas... Vas cabalgando, ¿no? Porque está hecho para Cerbero este perro Porque así se... Se sienta Y va cabalgando como si fuera un caballo Así para arriba y para abajo, ¿sabes? Sentado en un pincho Vale, sí Vale, sí Es como Twitter House El más alto cuando se puede pillar El más alto Se ha levantado el nivel 9 Y se ha puesto Delta Uh... Claro Y ahora... Pero ahora cuando nos acerque el de House Ya está, se le irá ese ¿Qué nivel es el de... Eh... 12 12 Lul Está al 70% Pues que va muy lento Mira este, el 74, tío Y el nivel 2 Está tardando un montón No, no El mío es el puto Este es el del Cerbero Porque... El otro es nivel 1 Peor todavía, ¿sabes? Sí, lo sé El nivel 1 Y no ha subido O sea... Mh... A uno le tiene que quedar mucho Porque está al 99% ¡Está en un Antanopachenka! A ese pos A ese que le queda un poquito así A ese le queda un poquito así Sí Tú eres el único que puede hacer las sillas, ¿no? ¿Qué pedía? ¿Doscientos y pico de piel? No, bueno, tío Sí, sí Doscientos y pico de piel No, no, no No pedía tanto Era... Ciento cuarenta o algo así Yo creo que eran doscientos y algo, ¿eh? Aquí no hay una mina, ¿eh? Hmm... Eh, chicos ¿Qué? Bueno, sí, me callo Eh, ¿no? Jajaja Doscientos ochenta y cinco Doscientos ochenta y cinco Doscientos ochenta y cinco Nooo Necesitamos... Madera de seta No puedo... Madera de seta No voy a... No voy a tirar por aquí ¿Por dónde? No sé lo que hay Pero me dijeron que hay una salida del exterior por ahí atrás ¿Por detrás de casa? No, sí, he trepado por arriba Hmm... Hay... Hay una rata aquí ¿La rata es agresivo? ¿El tomo es agresivo? Eh... Se acaba de levantar el tuyo Sí... Lo he visto, lo he visto Lo he visto Bueno, el de Cerbero ¿El mío? El que estabas cuidando tú ¡Mira, mira, Nen! ¡Mira que hemos callo! ¡Mira que hemos callo, Gauss! ¡Ella ya! ¡Hostia! ¡Ay, pa' que voy! ¡Toma, que voy! Mira, el calo está pa' al lado ¡Hostia! ¿Y esa flecha? Ah... No sé Sí, no sé, ¿no? Mira como me voy pa' al lado Así soy de chulo Lo malo eso es pa' bajar Que es una mierda también O sea... Y anda que no se rompe rápido El gancho, ¿sabes? Mira, a que cojo las... A que cojo la de esto ¡Toma! He cogido la flecha, tú ¡Ja, ja, 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 ja! Pero... Tiene que haber una manera, tío Pa' quitarte el gancho Sin tener que... Hostia, puedes pegar y todo, mira ¡Toma! ¿Y si le apunto a la piedra? Y ese... ¡Wow! ¿Ya? Sí Perfecto ¡Pues vámonos! ¿Y con esto puedes pegar? Sí Sí, botón derecho y pegas tú Eres súper gay ¡Yuju! ¡Vámonos! Ya tenemos nuestros perros Pero el caliente bicho es el único que ha rentado a darles peso, eh Porque el resto no sube una mierda Esto no ha subido ni de nivel Guaco, nivel 17 el mío ¡Toma, que toma! Vámonos pa' la hamson ¡Juju! ¡Juju! ¡Adiós, pringadme, fugo! Acabo de... Matar... Uh... Que han matado, Hawke ¿Que has matado? A uno... A uno de estos bichos que parece un burro enorme ¿El burro? El Baracer Me ha dado como 30 de carne de primera Tenemos que tener una neverilla Yo la carne de primera Yo diría que en lugar de dejar que la cocinamos Y que aguante la carne Que es casi lo mismo Ahora mismo lo tiene mi negrete Que ha matado el paracel Vaya espina más chulo, tío Vale Hola, Gauks Yo estoy montado contigo Mira como brilla el mío Le ha quitado todo el Había más perros, ¿no has dicho? Bueno, si eso ya miraré alguno De criar o algo raro Ya haré alguna cosa guapa Eso, lo que queréis hacer Con la carne de primera y eso Lo tiene mi perro Para que se mantenga más Oh my god Oye, ¿dónde hay? Guapísimo el puto perro, tío Me he muteado, gente Vamos a explorar un poquito con el perrito El perro tiene una cosa que está guapísima Que no hay mucha gente Que lo sepa Pero yo sí Yo sí que lo sé Porque ya lo he probado Lo hemos probado en otro servidor Y lo que tiene el perro este Es esto Ya veréis, ya veréis Ya veréis Ya veréis, eh Mirad, mirad esto Mirad esto Un momento Que no saca daño Perfecto Mirad, mirad esto, chicos Mirad esto Como mola, eh Ostras Aquí no sale el punto, eh En este servidor, eh Supongo que En este servidor no sale el punto, eh No me hace gracia eso, eh No En este servidor no sale el punto A ver Se supone Que este perro Puede ir por las lianas estas, ¿vale? Que hay por ahí atravesando el De lado a lado Pero como no sale No sale la cruceta en este servidor No sabe si estás apuntando bien o no Así que Tiene que ser con súper Hiper, mega cuidado Ahora vamos a ver si podemos pasar allí Mira, aquí hay más perros Uh, uh Me voy Me voy porque no quiero que me matan a mi perro Así que Me fugo de ahí Pero ya Mira, por aquí hay una liana La estoy viendo ahora mismo A ver si desde aquí podemos subir A ver Aquí veo que es zona tranquilita Y aquí no se ve mucho animal A ver si apuntando así Nos vamos mejor A ver Ah, mira Así sí que sale ¿Veis? En el otro lado no salía ¿Veis? Pues ahora con este Podemos ir por aquí tranquilamente Y esto andando no se puede hacer, ¿vale? Esto andando Con cualquier animal no se puede hacer Pero con este sí Y lo gracioso que tiene Mira, ahora sí que sale, tío Que para bajada Lo que hace es se desliza Mirad Mirad que guapo Mirad, mirad ¡Lol! Súper guapísimo, tíos Vamos a ver si podemos cruzar allí otra vez Donde estábamos antes A ver Ya la volvemos otra vez con aquí Con los chicos ¿Vale? Hemos visto que ahí hay una casita Ya que estoy aquí Ya que estoy aquí Podemos echar un vistazo Ahí tiene algo este tío en la caja Así en plan rápido, ¿no? A ver La paja me la llevo ¡Hala! Le vamos a joder Aunque sea una cosilla solo A ver dónde estaba el... La liana esa que hemos visto Aquí, aquí, aquí ¿Por qué no salía en el otro? A ver en esta Aquí sí que sale, tíos ¿Habéis visto? En el otro lado no salía Mira, 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 mira Mira cómo nos deslizamos Está guapísimo esto Esto está guapísimo, tío Lo único malo es que el perro Sería la polla que escalara Entonces ya sería ya La creme de la creme A ver por qué ahora no sale ¿Veis? Ah, mira, ahora sí que sale Vale, se habría bugueado Cualquier cosa extraña, ¿eh? Porque si no ya habéis visto Mira, 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 mira Cómo sube Mira el golpe rico Está guapísimo, ¿eh? Este perro Mira Vamos a hacer una foto aquí chula, tíos Mira qué guapo Lol A ver Mira, así, 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 así Guapísimo, ¿eh? Está que flipa Pues bueno, vámonos con los compañeros, tío Y a ver si podemos ir a darnos Una vueltecita con los perros Que sea la hostia Eso sí, necesito beber agua, ¿eh? I need water Water drink, ¿eh? Oye, señor, ¿rompemos esto? Señor Estoy hambriento Ah, no, hambriento ¿Rompemos esto no lo rompemos? Eh... Hombre Se podría Es de esta gente que acaba de venir aquí Para que hemos hablado Ah, pues... No, no Tienen metal y van a ser full equipados Son nivel 65 y todo el rollo, ¿eh? Por eso, por eso Esa gente está viciando Nada más, el tío está ahí delante, míralo No, este es otro Ah, sí Pues lo podemos matar, si queréis No, mira Lo que estaba hablando ¿De qué tipo es? El Ravayer de nivel 29 Es de Esparta, es de Esparta también ¿Qué coño? ¿Ah, sí? Hola 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 Hola, vecino Hola, hola, loco Has triunfado Como la Macarena De nivel 29, loco Como la Macarena, dice Sí, a ver si sube bien ¡Lol! Ha pillado el martucho prácticamente Madre mía, qué trofeo Yo voy a por agua tú Y que me muero Llega a serenba Y madre mía, tú Eh, mira ahí ¿Qué coño? Bueno, chavalo Te voy a cenar Luego os veo Ser bueno Un espino y un cangrejito Aquí abajo Un cangreburger Hola, pirañas Hijas de puta No sé Pues me voy a meter dentro ¡Woo! Ah, pero se está Está rota, tú Mele Astur Hola, Mele Astur ¿Me lees, Astur? Voy a coger setas, tío Que voy a comer Necesito comer, tío Necesito comer setas, tío Oye, yo sigo una cosa ¿Viste? Eh, eh, yo en la casa ¿Dónde? Voy a venir Ya, si esa casa la haya visto Yo, Hawks La casa aquella que Que hemos visto Con el tío, con el perro ¿Te acuerdas dónde estaba? Hola, guaco Toma bocao Desgraciado Ayuda, ayuda, ayuda Vamos, vamos, vamos Se cargan a mi perro ¿Dónde? ¿Dónde estábamos con el tío este? Lol, con el tío O sea, arriba Estamos yendo, estamos yendo ¿Dónde estás? Vale Al lado del tío Encima de una roca Que hay dos perros aquí Hola, perro Mira, el alfa está ahí Pero el alfa Hombre, es nivel 10 El alfa me interesa a mí Es una mierda Sí, una mierda, caro Comparado con el tuyo, desgraciado ¿Ha visto el cabellarte, hombre? Toma No, hijo de puta Que tú estás tocado Ahí estamos Hala ¿Qué le pasa? Estoy en enrage Mira, mira, mira No estás en enrage Ah, es desangrado Estás desangrado, tú Encima no sé si te has fijado los perros Cuando te meten desangrado Vas más lento andando Sí, yo con este andaba súper lento Y hasta que he podido Madre mía Cómo hemos acudido Acudido a tu ayuda, tío Este bicho creo que le podemos decir hola, ¿eh? Yo creo que sí Vamos Le salto en el pecho Toma 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 Madre mía, madre mía Mira cómo le salto Qué rápido se lo ha comido esto No lo hemos comido entre todos Chatungo, tienes un perro Chatungo Tienes un perro Tienes un perro No te voy a decir el nivel Sí Pero bueno, tienes uno ¿No? Sí Es lo importante Chatungo Es lo importante Ande, vamos Vamos a pasar por liana de liana en liana A ver qué encontramos por ahí O vamos al nota ese de la casa Vamos al nota ese de la casa Vamos, vamos Eso sí, hay que pasar por el agua Y a lo mejor no muerden las pirañas El ojete Hay un espino Hay un espino Ahí donde está Hawks Otra cosa que hemos visto Mira que salto Salto a la rana Eh Qué tío Si esto está amurallado, ¿no? De hierro Ah no No, cómo va a salir Cerbero de la tribu Mira, está el tío aquí Están aquí, están aquí Hola majos Buenas Hola majete Hostia, tú Míralos los tíos Que se están aquí Haciendo de oro Con la miel Buah Me voy a volver diabético De tanta azúcar Madre de Dios Hostia, papá nuez Tú Hostia, este es el severete, ¿no? Hostia, me han reconocido Que va, que va No, dice que no Hostia, tú Estamos dando una vuelta Estamos dando una vuelta A ver qué vemos por ahí A ver cómo funcionan los perros estos Con las lianas Con las cuerdas Ten cuidado Hay gente que putea un montón aquí, ¿eh? Vosotros, ¿no? Seguro Míralo con la porrica y todo Ya que va el papá nuez Un regalito, coño Ay, 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 ay Dios mío Bueno, chicos Nos vamos a dar una vuertecilla por ahí A ver qué vemos Hostia, ahí Venga, suerte, chavales Venga, vamos a romper el reloj ahí Venga, vamos a ver Madre de Dios He encontrado una cosa guapa, ¿eh? Saltar, saltar aquí Vení, vení ¿Vamos? Sí House Básicamente es para disfrutar bien del mapa Como hicieron la primera vez Ahí delante No sé si la has visto lo que es Sí, una rata de esas No ¿Qué pasa, se ve? Que está atascada la rata Y la podíamos tamear Pero no sabemos cómo se... No sabemos cómo la tamea Ya, pero la podíamos tamear No sé cómo Hola, pero es... Hola, pequeñito Hola, topota madre ¿Qué hace? ¿Y opuchi? Se va a llamar a silla de base Sí Tío, mira a ver cómo se tamea Sí Eso estoy mirando Eh, ¿cómo es esto? Eh, no, no, no No te escondes, hija de puta No, no pasa nada ¿Pasa? Mira, mira cómo nos saca material la Perry Coño, qué susto Me acaban de decir que se tamea con miel ¿Con miel? Pues yo dije que era miel ayer, eh Yo creo que te referías al... A otro bicho, ¿no? No, no, a la rata Yo dije... ¿Y con miel? Porque si es miel tenemos ahí un de estos Lo cojo y me salgo corriendo Pues vamos ¿Sabes dónde se consigue el metal? Eh... No Me refiero en otras zonas Mmm... No ¿Qué dices, a ver? ¿No qué? Tengo la miel, la mielda ¿Qué prefieres? ¿Mielda o miel compra, tío? ¿Cómo? ¿Mielda o miel compra? Miel compra, hombre ¿Qué? ¿Hay que darle la miel a la cara? Eh... ¿Qué va, Alex? O sea, yo soy de... De Cataluña, por así decirlo Y nosotros somos de... Yo soy de la real, tío ¿Ha comido algo? Ahora, ahora tienes que dársela Ahora tienes que dársela Ahora, ahora, ahora Pues no me sale nada, tú Pues... Hay que dársela así Y tenemos un margen de dos segundos para dársela Así que... A joderle Yo solo sé que... Cuando... Es que yo creo que está súper bugueado esto, tío ¿Eh? ¡Topo! Es que está comiendo, si te fijas Se pone a comer, pero no en mi miel, tío ¿Quieres comer, Perry? Tiene la miel de cero, ¿no? ¡Ah! Sí No, no le tienes que dar al puto bicho Guaco Cuando haga el agujero Se ve ¿Sí? Le deja la miel encima Apunta y tienes que tirarlo al agujero ¡Ah! Tiro la miel al agujero Sí ¡Tírala! ¡Tírala! Se la ha comido, ¿eh? No, no, está la que ha caído Está la que ha caído abajo, ¿no? Vale, tomar Os doy miel a cada uno Y cuando dé eso la tiramos todos juntos A ver Wait for the roll rat to borrow Mira Espera a que la rata escape Apunta al agujero Ah, presiona Vale Vale Ya sé cómo va esto Hay que presionar el número, ¿no? Eh... Tenéis que ponerlo en el cero Sí, sí Ah, sí, claro Y cuando dé eso le damos al cero, ¿no? No, y cuando... Y cuando se meta en el agujero Tenéis que darle al cero como... Por eso Al cero, ¿verdad? Como yo Sí Pero bueno, a lo mejor se usa Tutu, que lo va a hacer ya, ¿eh? Esa la E, creo Lo va a hacer ya Vale, se la ha tirado ¡Vamos! Se la ha tirado Ha domesticado roll rat Ahí la tenemos Ahí la tenemos Al parecer hace como una especie de acción Vale, ahora lo que hay que hacer es romper esta mierda Que si no, no sale la rata Lo sabe, ¿eh? ¿Te da cuenta el nivel que tiene la rata? Sí, pero al menos ya tenemos una rata Sí, pero al menos ya tenemos una rata ¿Cómo que rata tú y no era tu posta madre? Es verdad, tío Es verdad, pero, pero, pero ¿Eso sale de ahí o no? Sí sale, sí Debería A ver si vamos a tener una rata atascada y bugueada ¿Rata? ¿Qué? ¿Eres así de graciosa? Bien, 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 ahí estamos Ahí estamos, ahí estamos Vale, vámonos pa' que sitio Perfecto Chicos, aquí veo un Una tortuga La cual vamos a encontrar ahora mismo Madre mía, que loco a tú Porque básicamente Y digo, básicamente Nos va a faltar mucho Mucha creatina Y nos va a faltar cemento Eh, ¿sabéis cuánto falta para que pueda cerrar la silla del bicho este? ¿Cuánto? 20 niveles 5 niveles Para, 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 para Pues nada lo tenemos ya Nada lo tenemos, chavales Ya hemos pillado un par de bichitos ya de los nuevos, ¿eh? Tenemos aquí el topo rata Que no podemos cerrar la silla todavía ¿Vale? Que lo que sé es que te puedes montar Incluso hasta tres personas Y eso empieza a dar vueltas ahí como loco ¿Vale? Y tenemos también el, el perro Que el perro A mí me es De lo que más me encanta Porque va por las lianas Esas ya habéis visto Y va que flipas, tío Y la verdad es que están súper guapos Así que nada, gente Vamos a dejar el vídeo por aquí Porque Ahí iremos a, a continuar con el directo de Waco ¿Vale? Que ahora aquí Pues estamos grabando el vídeo este Serán las 10 o así de la noche ya O sea A ver Lo voy a mirar Sí, bueno Casi las 11 No sé si lo veis Casi las 11 de la noche Y nada Y vamos a A dejarlo por aquí ¿Vale? Así que nada, gente Espero que os haya gustado Espero que Que hayáis Pues visto un poco más Saberratio, ¿no? Que es lo que Lo que queremos hacer Mostrar los animales Y mostrar el mapa Sobre todo, ¿no? Porque No voy a enseñaros como Los animales antiguos Que ya había en el Ark, ¿no? Y cosas así Y ya cuando empezamos Podemos empezar a hacer Pues granadillas Y todo eso Que no sabemos ni dónde Hay metal todavía O sea, es imposible Pues ya iremos avanzando Un poquito más Así que nada, gente Lo vamos a dejar por aquí Espero que os haya gustado De verdad Dejadme un like Si os ha gustado Sobre todo Que yo lo aprecio Con Tommy Geart Con Tommy Geart Y si no estáis suscritos Suscribíos si queréis Es gratis ¿Vale? Pero no estáis obligados Haced lo que queráis Así que nada, chicos Un besote enorme Y hasta la próxima Bye, bye ¡Woo! ¡Qué feo eres, topo! ¡Mira qué cara que tiene! ¡Madre mía! ¡Ay! ¡Fenómeno total! ¡Qué dientes!